Hola, buenas tardes a todos y a todas desde el lugar que más intimidad profesional tengo, que es mi despacho. Y esta tarde es muy especial porque tengo ante mí el documento por parte de la Universidad de Huelva para firmar el convenio de prácticas para este 2019. Un convenio en el que pongo bastantes esperanzas, sueños, ilusiones y sobre todo un esfuerzo de compromiso diario con mi empresa. Es también una manera de pensar en aquel universitario que un día fui y sediento de ganas de trabajo para acumular experiencias pues tenía y quería que una empresa me abriera sus puertas para que me enseñara. Y bueno, es una oportunidad buena que tengo y una responsabilidad que doy también para aquellos y aquellas estudiantes que quieran emprender su vida profesional con prácticas y para que la próxima vez cuando vayan a una entrevista y digan sí, tengo experiencia profesional, pues en Migraciones Servicios Turísticos la digan pues con una sonrisa y con un grato recuerdo. Así que si me queréis acompañar para que veáis el documento que verdaderamente lo firmo implemento unas hojitas por aquí de la memoria justificativa y tengo y nada, y ya está entregado para que el próximo nube desde la Secretaría del Rectorado del Campus de la Merced de las Económicas y Empresariales pues vaya al Departamento de Prácticas y nada, pues a disfrutar. Un beso de a todos y saludos.